Siéntelo 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 Águilas del monte, del monte será Se le oyen las voces como el pavo real Se le oyen las voces como el pavo real Se le oyen las voces como el pavo real Águilas del monte Águilas del monte Águilas del monte Se le oyen las voces como el pavo real Águilas del monte Se le oyen las voces como el pavo real Águilas del monte Se le oyen las voces como el pavo real Se le oyen las voces como el pavo real Se le oyen las voces como el pavo real Se le oyen las voces como el pavo real Águilas del monte Siéntelo 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 Águilas del monte Águilas del monte Águilas del monte Águilas del monte Se le oyen las voces como el pavo real Águilas del monte Águilas del monte Águilas del monte Se le oyen las voces como el pavo real Águilas del monte Se le oyen las voces como el pavo real Águilas del monte Se le oyen las voces como el pavo real Se le oyen las voces como el pavo real Se le oyen las voces como el pavo real